Muy buenas a todos chicos y bienvenidos al canal, yo soy el Master y el día de hoy vamos a estar rompiendo, destrozando algo que llegó a nuestras manos y lo tenemos que destrozar sí o sí porque saben que todo lo que llega a mis manos queda destrozado, así soy yo, así se basa mi existencia en la vida Bueno, vamos a destrozar una laptop que es supuestamente gama alta, es una MSI Raider GL75, espero no confundirme, creo que es 759SE Andale, que para algo me sirvió la memoria hoy Bueno y como lo vamos a hacer, para empezar esta laptop de aquí tiene una Nvidia RTX 2060, con lo que es una bestia de tarjeta gráfica que debería aguantar digamos que Minecraft al máximo pero bueno, le vamos a hacer la prueba, a ver si es verdad que aguanta esta vaina Si quieres ver el unboxing de la laptop, pues básicamente va a estar en el canal secundario que estaría apareciendo por ahí arriba o si no en la descripción ahí abajo, ok Bueno, decirles chicos también que ya está disponible para que te puedas unir al canal por ahí abajito pues si quieres ser parte más a fondo de esta familia y tener unas cuantas ventajas que más o menos lo voy a ir explicando luego pero está súper chulo, ya te puedes unir y apoyar el canal de la forma que te voy a estar dejando en la descripción, ok Bueno, se preguntarán que textura voy a estar usando para destrozar o al menos intentar buscar el mínimo de FPS en esta laptop Bueno, voy a estar utilizando, como lo vamos a ver por aquí, algunos paquetes de texturas lo he dividido en dos partes, tenemos en primer parte los Zeus PTGI 12 creo, eh 12 y unas texturas que van, como ven aquí, pues va relacionado con esos Shaders y por el otro lado tenemos los Strap Toon que son los de Continuum, ok ya saben que usualmente lo que usamos nosotros son los de Continuum para buscar los mínimos FPS y a ver si se aguanta pues lo que sería la computadora en cuestión, ok o en cualquier caso la tarjeta de video así que bueno, me he construido por aquí, he durado como dos horas construyéndome esta casa de aquí y van a ver que está súper chula por dentro, lo he intentado hacer lo más bonito pero bueno, vamos a empezar directamente poniéndonos los Shaders Zeus PTGI que están por aquí, si no me equivoco por cierto, quiero que se fijen antes de que tengo 6 GB y es porque no puedo poner 10 ni 12 GB porque la laptop lo único que me permite es poner esta cantidad porque tengo solamente 16 GB en total, ok así que pues dicho eso, por ahí estamos en 1080 porque, a ver, estamos utilizando todo lo de la laptop, ok no puedo subirle más nada, está todo al máximo de poder, así que pues vámonos directamente a poner los Zeus PTGI E12 y a ver, quiero ver una cosa, he construido esta casa con la textura que va relacionada con los Shaders, ok no lo he visto todavía como se vería con los Shaders pero en teoría debería ser RTX compatible 100% porque todo lo que he usado, todos los bloques están relacionados con los RTX y pues vamos a ver que tal sale bueno, no sé si se está escuchando pero tengo rato esperando aquí a que esta cosa a lo menos se active el Shader tiene pinta, a ver, tiene pinta de que se va a crashar ojalá que no porque en teoría debería, ahí está, ahí está, ahí está, perfecto ok, mira y vamos a ver, les voy a enseñar como se vería la casa por dentro vamos a irla chequeando más o menos por dentro no le veo aquí que tenga como profundidad las piedras pero oye, se ve, se ve súper chulo pero bueno, con que nos corra está bien perfecto, mira, yo les voy a dar un tour por la casa vámonos a entrar para la casa, vamos a ver esta es la casa por fuera quiero que vean, esta es la parte de afuera de la casa y si pues nos acercamos un poquito más a los bloques se ve que está bien detallado tenemos una textura de 1024 por 1024 que le da ese toque de, no sé, de suavizado súper chulo miren el sol como se refleja en toda esta vaina de aquí vámonos para dentro, vámonos para dentro de la casa vamos a ver la puerta principal es esta de aquí esta es nuestra puerta principal y una vez que entremos a la casa tenemos aquí lo que sería nuestra pues lo que nos recibe en las casas ok, es como si fuese la sala directamente aquí tenemos un comedor pero como vivo yo solo no le puse ninguna cocina aquí tenemos agua con luz al fondo que se ve súper chulo, loco loco, se ve súper chulo no lo había mirado yo con los shaders se ve súper chulo mira esto aquí esto le da el toque para mirar para allá afuera me gusta como se ve, loco o sea, se ve es que se ve, se ve, se ve bien trabajado creo que ha mejorado muchísimo desde la última vez bueno, esta sería la parte del piso y quiero que se fijen en algo aquí que pues está súper chulo justo enfrente tenemos lo que es un portal al nether ok, pero la cosa y lo que lo hace bien chulo es que mira voy a agarrar por ejemplo aquí si por ejemplo aquí se me ocurre poner luces el portal al nether va a reflejar también las luces ok, o sea refleja todo cosa que yo no he visto en ningún otro shader la verdad o sea con rtx no había visto que el portal refleje lo que está justo enfrente lo único que a mí es el único al que no me no me refleja pero bueno por lo demás pues refleja todo lo otro ok por aquí a la derecha antes de ir bueno a la izquierda antes de ir para allá arriba lo que tenemos es una salida de emergencia ok por aquí podemos salir a lo que sería nuestra parte de afuera de la casa y nos podríamos ir para allá atrás ok allá tenemos un patio que todavía no tenemos mucha cosa por allá así que bueno cerramos la puerta y nos seguimos quiero que se vayan fijando que realista se ve perfecto estamos en el segundo piso y si seguimos por aquí tenemos un pasillito que más o menos nos dirigiría a la parte principal de la casa que quedaría en esa zona de ahí he intentado decorar lo más bonito posible pues lo más que yo he podido así más bonito pues con cuadros y demás y le da el toque como les digo todo está relacionado con los shaders ok pero bueno algo chulo también es que podemos ver lo que sería la escalera de aquí para abajo de dos ángulos diferentes ok yo creo que eso le da un plus súper chulo y me acabo de dar cuenta que las antorchas y bueno que las alfombras iluminan también o sea las alfombras como que reflejan la iluminación de arriba pero bueno en fin vámonos a lo que sería nuestra parte de aquí que en esta parte podemos encontrar lo que sería una zona de encantamientos y crafteos y donde podemos almacenar nuestros ítems como podrán dar cuenta por ahí está todo dividido más o menos como yo lo tengo y aquí a ver he tenido problemas yo aquí en poner pues sí básicamente en poner las luces porque esto de aquí son son hielos ok esto es hielo que me gusta un chingo como se ve se ve súper padre loco mira que tal mira cómo se ve el hielo refleja súper bien loco y por último tenemos por aquí mi habitación ok esta sería mi habitación en la que yo me paso la mayor parte de mi día durmiendo porque soy así un perezoso y aparte por aquí arriba no se llega a apreciar muy bien tengo lo que sería mis cofres de lender y una mesa de crafteo es lo único pero bueno vamos ahora sí a poner a sufrir a esta computadora ahora mismo está sufriendo pero no a lo que yo quiero que sufra ok vamos a cambiar a los perrones a los fuertes a los que son que tú dices señor esto de aquí se va a decontrolar padre para empezar vamos a quitarnos los shaders y la textura claro que sí vamos a ponernos los continuum shaders estos son los shaders más potentes que en teoría debería romper esta laptop debería mandarla por los aires directamente cuando se me frisa sí tengo miedo o sea bueno no miedo es que tengo la curiosidad de saber si se está escuchando bien el video bien ya tenemos los shaders puestos y en teoría por lo que estoy viendo va mucho mejor que los otros ¿no chicos? va mucho mejor que los otros para empezar para empezar no te voy a mentir va mucho mucho mejor vamos a hacerlo de día hay que se vaya el sol para el otro lado perfecto oye y aparte este ya como saben ustedes tiene lo que sería profundidad y toda la pesca pero bueno vamos a ver que tal se vería la casa por dentro así echándole un vistazo súper rápido a ver en qué cambia la textura tengo curiosidad oh wow le da más reflejo pero en el portal no hace ningún cambio y bueno aquí las mesas ya valieron madres aquí literalmente las mesas si se dan cuenta pues así era pues la mesa en la otra textura a ver arriba arriba ya la iluminación como que cambia como que varía un poco ok vámonos para afuera o de hecho lo deberíamos hacer justo aquí porque aquí tenemos también acceso bueno donde sea la verdad vamos a ver venimos a los shaders y vamos a ponerlo en nivel porque está en medio vamos a ponerlo en ultra directamente en ultra para que aplique toda la profundidad y todas las cosas ya vimos que en fps estaban dando a unos 70 y aquí está a unos 22 27 oye de verdad me sorprendió esta tarjeta gráfica esta laptop como que aguanta bien loco vámonos para afuera quiero ver como se vería por fuera a ver tengan en cuenta que aquí tiene los rtx en ultra o sea está está a su máxima potencia los rtx y la profundidad y todo eso está teniendo como el mismo rendimiento en mi opinión así a primera vista la de la que tenía la 2080 ti pero bueno tenemos que verla tenemos que verla tenemos que ver ahora si si llega a 0 fps yo en mi opinión si creo que debería llegar a 0 fps porque los otros destrozamientos que hemos hecho ha llegado a 0 fps con 2080 super y 2080 ti ahí estamos es que un fps un fps 0 fps señor la laptop a ver ay se te ha calentado soy burro no sé por qué se me ocurre ponerle la mano alante ok vamos a hacer una cosa desde este video desde este destrozando ya no vamos a utilizar los shaders spectrum y bueno las texturas spectrum y los shaders continuum porque porque básicamente creo que se me va a crashear básicamente chicos no creo que no le están dando lo que sería el rendimiento a la calidad posible porque es que no se mira tan bonito como otros shaders y quita más rendimiento ok entonces pues vamos a intentar utilizar otro tipo de shaders para los próximos destrozando ok porque es que así se ve mucho la diferencia y no sé o sea me gustaría tener más lo que sería equilibrio en lo que se mira bonito y el rendimiento ok así que bueno chicos lo voy a estar dando por aquí espero que le haya gustado un montón esta laptop pues tiene pinta de que puede aguantar cosas bien pesadas y bien chulas le vamos a hacer más pruebas de hecho quiero hacerle más pruebas en un futuro bueno recuerda que puedes apoyar el canal viendo los videos y también pues compartiéndolo para que así lleguemos a más personitas y pues bueno poquito a poco nos vamos a dar a conocer y a crecer un poquito un poquito solamente un poquito solo poquito ok en fin nos veremos en el próximo video hasta la otra adiós 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 adiós